Después del primer rehost, hemos tardado 4 minutos y 22 segundos. Esto es mejor que volver de un rehost diciendo Pau de ahí a lo grande. Efectivamente. No puedo entender al tema, chiquit. Ostras. Yo entiendo cuando se la doy a Pau de ahí a caer. ¡Aaaaaaah! ¡Oh, vaya! ¡Ay, de verdad! Poco monis. Cuanto hate. A ver, en agua ahí. Joder, la verdad es que eres muy pesado, ¿eh? Pero venga, va, habla, escucho. Bueno, te leo. Te leo, escucho. Eh, ¿qué pasa? Iván, levantamos asedios y un héroe sacó connoslo rápido. Vamos a atacar de ahí. Venga, ahora estoy lidiando con razón. Hostia, en una subida para acá, el Marciazburgo. Esto es mítico, venga, a ver el culo. ¿Quién le ha puesto el hombre? ¿Quién ha jugado aquí, vale? ¿Quién le ha jugado aquí? Eh, en Austria, es Aurion, quien le domina. Oye, me hago fan, ¿vale? Me hago puto fan. ¿Por? ¿Lo tiene bien montado o...? No, es que le ha puesto al rey Karl Marx, ¿vale? Ah. El heredero es Karl Marx por Hazur. Qué bueno. Qué arte. Además es un 5-5-3. No está mal y encima ahora lo van a educar para militar. La, el... Mira, empieza el 15 parra y empiezan a ser eventos buenos de Portugal. Expira en 1590. Gloria para los Balúan. Venga, vale. Detallado de la herencia de nuestro noble dinastía llega hasta el mismísimo Julius César. Esto debe ser usado en nuestro favor, evidentemente. Vaya flipado. Claro, completamente elevado. Es claro. Ese documento. Nada, tranquilo, Diego, que no va a pasar nada. Quedamos a uno. Bueno, voy a subir un poco a dos. Vale, vale. No, no, no. Te imaginas, te sale de repente... Se ve muy raro que te atacara. De repente el imperio romano y te da de repente casus belli para restaurar el imperio. ¿Por qué tengo tanto mercenario? Que alguien me lo explique. Porque estáis viendo que tiene soldado de Scam. Ciertamente. Tengo el prestigio al mierder, ¿eh? Y la lecita me hacía mala mierda también. Dios, tío, putos nativos de mierda. Putos nativos de mierda. Está aquí Baviera, tú. Y su madre mía le reventaba las lanzas, tío. Tío, menos agresividad, ¿eh? Nativos con escopeta, tío. Mientras no lleguen a CAS, se tiene que preocupar. Eh, me cargo yo los de Baviera. Y por medio de Estados Islam. Pa, 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 pa. Date Mariano. ¿Qué me estáis construyendo? Buah. Vale. Tío, pero yo le había puesto la política. Tengo en la puta, tío. Hostia, claro que no está el DLC para hablar de la política. La primera vez que me atacan. ¿Pones? Ah, pero no está ahí. Claro, o sea, a mí me acaba de pasar lo mismo. Tío, tenía que implementar que... Con unidades que ya tuvieras, pudieras... Pudieras cambiarlas de tipo. En plan de infantería a caballería. Así no tendrías que... O al menos que al desbandar te dieran el lampower que vale. ¿Qué hacen los holandeses en Hesnay? ¿Me cago en...? Bueno, ¿qué? ¿Son holandeses? Ah, sí, sí, son holandeses. Que se te cuelan, cabi. Sí, son holandeses. Oh, santo por lo aclamado. Oh, sí, mamá, madre. Guau, hablábamos de partismo. Demasiada caballería. Sí, fue pego, holanda. Estupida y sensual holanda. Estupida y sensual holanda. Eh, hemos ganado la serie Finisterra. ¿Qué se ha oído, tío? Terra. Ya, eso. Ya, para, vale en Bretaña. Pues 40k, sí, tío. Vale, una bola para ti. Las defensas están en peligro, ¿qué? Eso, sabe, eso. Vamos a ver, ¿cómo tenemos el tema? Buah. Uy, eso me vale modernizar esta mierda. Uf. Me cago en los putos nativos, tío. Alba. Eh, 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 ¿qué te pasa con los nativos? Ahora me baja, muchacho. Muchacho. Ya, yo. Amigo. A ver, ¿dónde están? No voy a... No voy a tocar los fuertes. Esto está bien, de momento. A ver, a ver cuánto está... Oh, joder. Pero este... Voy a matarlos, tío. Ojo, 40k ahí, tío, en serio. El limón, el nido. Y no va a la guerra en Commonwealth. Nigel, 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 nigel. ¿Le pasa? Nigel, 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 nigel. ¿Hay guerra en Commonwealth? Sí, en... En Polonia, en Tera Rusia. Jale, ahí jale. ¡Ah, es el seo del bueno! Venga, jodeme la colonia entera, a ver. ¿Ves? No, no, gracias. Gracias, Jesús. ¿Qué cojones? Se baja para abajo, tonto, maldito comerciante de mierda. Gracias, Jesús. Me habéis matado a 500, me gusta. Me he matado a 500, me gusta, hombre. No te vas a quejar. Muy bien, necesitamos. 50, ¿no? Como Traction, solo que no los me gusta. Para recuperar mi manpower necesito un culto milagro. Eres austria. No, no, no. Correza, tío. Es verdad, Trax, mis 50 abocados, ¿dónde está? Me puedo casar. Ahora, vale, como un huesto. Para que termine la guerra. Tomás y caballeros, para que vamos a engañarnos, caballeros. Vemos aquí como Traction usa sus artimañas para comprar likes en el Europa. O Traction. Señor Traction, ¿qué tiene que decir? Tom, pilla con las manos a la masa, señor Traction. Y de repente nos estáis saliendo todos. Joder, mirad de cantidad, este es el bien. El bien. Un bien mayor. Bueno, aquí hay 90k de polacos. Bueno. Hasta la cosa jodida. 90k de polacos. Judo. Alianza con esto. No sabía que ni enfriar era tan potente. ¿Por qué tengo una marcha en Brabante? ¿Y para qué la quiero? Iván, lo levantamos todo. No, no es tuya, Brabante. ¿No ves que es todo blanco lechoso? Cojones. No blanco, cal como Austria. Es que tengo la masa yo. Bueno, ataco y te metes tú también. Tengo una marca en Brabante, tío. No, dale a Brabante, ya verás que es. Una marca de Austria, ¿qué pasa con Brabante? Eso lo digo yo. ¿Por qué tengo una marca en Austria? Bueno, déjasela. Y pedazo de marca en Brabante, tío. ¿Por qué tengo una marca en Limburgo? ¿Qué se me ha perdido en Limburgo? O sea, en Brabante lo que está es el Estado Pontificio. No, en Limburgo, País Brabante. Como el Estado de Brabante está en Limburgo. Ah, vale, vale, vale. Joder, vale. Eh, tranquilo, tranquilo. Pues con qué es la ley, buena pregunta. Pues eso, porque es una marcha bajo. Tengo una marca en Baviera. Y es que no sé por qué tengo... Dios, si termino en Brabante. Eh, mete 20 casas, mete los débil, los débil no. Porque es que me está chupando. Me está chupando mantenimiento diplomático, eh. No metas la mitad, cabrón. ¡Mételos todos! Hasta el fondo. ¿Qué? ¿Qué coño? Tenerga, tranquilo, eh. Que te pones muy nervioso. Iván, que lo vas a poder asignar. No te pongas nervioso. Que estoy poniendo más a las tropas, tío. Hostia, ahí ese ejército ruso, tío, reventando a... Ruskierski. La moncomunidad, tío. Oci. Dámelo. Ruski, ruskiya. Tío, el ruso, que los hay... El ruso, tío, parece un... No sé, tío, un traje de andar por casa de estos, de miedo. Ya, vale. Joder, la verdad es que... El de Polo de Litone tampoco es que... Ya, ya pones a poner barcos pesados, no me lo puedo creer. Ahora ya tú, tu flota de galeras. Porme su foto, sí que me... Veamos. Solo tengo un préstamo en realidad, no es tan grave la cosa. ¿Qué vas presumiendo de madera? De madera de referencia supongo a los barcos. Ok, cae el puto asedio o no? Como a los rebeldes, Xavi. Bien, ya no hay. 30%, madre mía. Joder. Hay asco de asedio. Ya, porque tengo la mona baja. No quiero gastar dinero aquí de forma tonta. Es innecesaria. Madre mía, hay la moto a tope. Una oferta de paz de Rusia. Te fíes, no te fíes. Vale, ya está. ¿Me sé bien, Arbón? Acerto, paz o... Te fíes. Lo que quieras. El país es tuyo, todo. Yo creo que no te interesa... A mí no me interesa tener una guerra, pero de todas formas, si no vas a llegar a mi territorio... Ya, pero es que tus súbditos no están dando un poco por culo. Sí. Venga. Paz para nuestro tiempo. Venga. Llega hasta 10. Anda. Venga, vamos a hacernos aquí... Gran Bretaña y más allá de la naturaleza. Manga de Ingil y todo lo que es Novorossia. Me gusta cuando no hay nativo. Novorossia. Ojo, Iván, no se ha salido. Vale. Estoy reconstruyéndome. En qué hace lógico y lo que sé en Canadá, bro, o lo que sé. Taranáfio y de turismo. Sí, de fiesta. Taranáfio y de turismo o algo. Ni es rey, nos sentimos ultrajalsos al descubrir que España ha cancelado derecho de acceso militar tan jer... ¿Qué, qué, qué? Arce, eres escoria. Uy, 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 uy. ¿Qué hacen los...? Taranáfio y de turismo. ¿Qué hacen las tropas apostadas a la frontera, Arce? Ah, no sé. ¿Tienes algo que opinar al respecto? Es que acabo de crear tropas. Ya, claro. Bueno, yo ahora estoy pensando en... Tienen cincas, tío. Ay, que lo estás viendo, Iván. Rusia lost, va, ¿qué? 504K tienen, tío. Putos salvajes. Hacer una fiesta. Fiesta española. El español... El español es un pistolero, no lo sabes. Cuidado con Setalandia, que... Tiene desgaste, ¿eh? Xavi, no sé si sabes lo que quiero. Hostia. Si me lo hubieras pedido... Quiero Provenza... Quiero ir al baile de... Y quiero Guadalupe. ¿Provenza y Guadalupe? Provenza. La provincia de Provenza, no te pienses que... La provincia de Provenza. No sé qué haces, español. Si Francia lo hace bien es que te gana la guerra. Digo... Esto es el imperialismo aragónico. Francia tiene más moral, tío. Tiene que ganar de sobra. Ya, no sé... Aquí se le pó la pinta. Xavi no ha construido más fuerte en la frontera. Tengo una flota de mierda. Coño, que es una provincia de Papal. Joder. Es suficiente. Una provincia de Papal. Sí, uno en Bergen o en Abur. Oye, ¿por qué han caído tan rápido los Fordes? Porque lo tendrías quitado. No, está en mantenimiento alto. Es verdad. Madre mía. Tienes al... Empieza la invasión, Jesús. Tendrá un general con un montón de... No, pues no. Yo qué sé, porque vendría petado de... Ay. Será por lo que... Es verdad, tío. Como la paz no hay nada, tío. Me atacan, me atacan. Xavi, te aconsejo que firmes paz. Espérate un momento, que estoy hablando con gente. Va a tener a sus amigos, tío. Va a tener a sus amigos. Los niggas del pueblo. ¿No os parece incómodo que el Xavi te haya amigos? En Bolonia. Dios. Qué epicidad, tío. Y invito a los demás jugadores, especialmente a Italia... Yo estoy grabando, Xavi. Que se mantengan neutral en la guerra. Y que no entren ni por un bando ni por otro. Que no tampoco tenía pensado yo meterlo. Mola. Ya, bueno. Lo digo más que nada porque he tenido reclamaciones en ambos países. Ah, sí. En Cuneo, ¿no? Ah, no. Bueno. Te acabas de preocupar todo. Dios, vaya paliza, ¿no, Iván? Cantan paliza. Joder, qué calor, tío. Parece que estoy un puto verano. Me cago en la puta. Ya se ha calorado. Bien. A ver. Hemos matado... 16... 8000... Bueno, que ha sido guate. Batalla de Rougue. Mándale la reserva. Bien. Vamos, coño, franceses. Estés franceses por una vez. Alguien está viendo la batalla de Rougue. Joder, que te batalla de Rougue. Joder, que te batalla de Rougue. No, 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 no. Antipita. Madre, tío. Madre, tío. Histia, la batalla de Rougue. ¿Qué pasa? Pero ¿quién atacaba? Eh, atacaba a Francia y le ha salido penalizadores negativos. Ay, Dios. A ver, se han trozo que los dice que quieras, pero ¿cruzando un río y atacando en colinas? Sí, ya, se está atacando en colinas. Además tengo más moral. Más disciplina. Y en inferioridad de tropas. Y con tropas menos balanceadas. Que España tenga más moral que Francia, tiene delito, ¿eh? Pues sí. A ver, es que esta guerra no os penséis que la he preparado ahora en cinco minutos, ¿eh? Lo siento, Chavis, pero venía de ahí. No, no, vale, vale. Esto no quedará aquí. Pero que no me quiero llevar mal contigo. Solo quiero una provincia. Tío, ¿cómo te puedes haber comido más hastío delito? Bueno, marcho hacia París. ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Hitler a la inversa! Bueno, lo cierto es que hasta acaba de ganar algún enemigo. ¿Dónde está tu dios ahora, Napoleón? ¡Qué grande! Por cierto, eh... Vale, creo que si no me llevaré tres provincias de... Vale, le he cambiado el nombre de Budapest a Orban. Yo voy a hacer una cosa. Holanda, no me pidas nada más, ¿eh? Yo no... Para mí... A ver, ¿qué está pasando? Sí, porque no me ha ayudado en nada, ni siquiera... Espera, 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 espera. Es que yo no quiero Limburgo para nada. ¿Para qué...? ¿España conquista de Provenza? ¡Hombre, Provenza papá, el Traction! ¡Provenza papá! ¡No quiero Limburgo! Ya lo sé, tío, pero no... Ataques a Xavi, tío. Que tiene el pez en la mierda, por Dios. ¡Qué cabrón eres! ¿Por qué no puedo mandarlos a la mierda, macho? Xavi, ¿cómo te dejas? Con mucho la pinza. No, no, no. Ya le digo yo que en esto no quedará así. Bueno, Xavi, ya sabes que tienes un gran amigo verde en el lejano oriente. Pues, ¿cómo vas a enviar todas las tropas? ¿Una mano? Bueno, creo que me quedo un poco lejos ahora mismo. A ver, yo entraría, pero no puedo. Trago mis 50 bucados. Bueno, pero podéis apoyarla de otra forma, Francia. Tony, eres Toscano. Ah, español, no te crees que después... ...cine verse mi pata canzada, ¿eh? Tony, ¿es Toscano o no? ¿Tenía una coalición? ¿What? Tony. ¿Sí? ¿Eres Toscano o no? Sí. Es verdad, tienes coalición austriaco, LOL. Ahí te va tu ayuda, Charlie. Gracias. Joder, se está llenando el mundo. Oh, sí, mamá mía. Yo te mando ayuda cuando tengas que recuperarlas. ¿Quién te ha atacado? Nada, que me des cuidado. Pero si te estás merendando a Polonia. Sí, da igual, tío. Pero me acaban de pillar un ejército que tienes cuidado. La pregunta es... ¿Qué pedirá Suecia? Suecia, toda la costa de Polonia. ¿Qué costa? Eso solo tiene... Solo tienen... Cinco provincias, animal. ¿Qué te voy a pedirle siete provincias a Polonia? ¿Estáis locos o qué? Yo pillaré solo tres. Eso, ocho provincias a Polonia. Nicolás Maduro. ¿Cómo que ocho provincias? Yo voy a pillar dos, tío. ¿Qué? ¿Iván qué? Digo tres. Vale, Iván que... ¿5 provincias? ¿5 más 3 cuánto? Ah, no. Yo lo de Iván me lees su rollo, ¿sabes? O menos, me metas. Ah, pero igualmente. O sea, vais a pedirle ocho provincias a Polonia. Bueno, es que no es un país pequeño tampoco, ¿eh? Y no sé, estamos en 1600. Igual... Madre mía. Que tanto odio, tío, en el Groove. Porque no podremos pactar y ahora las cosas. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? París está siendo ese día. Por eso quería ser el arte, tío. La MP. Ah, tía. Eh, Chavi, te envío paz. Bueno, qué bonita, señora. Hoy soy yo. Antes había más provincias en... En Moldavia. Joder. Vamos, coño. Pero ¿por qué siempre empieza tan de puta madre y luego...? Vamos, coño. Un general dos estrellas. A mí me revientan cuando tengo un general dos estrellas. Joder. Es que París 3 están pegando los rusos. Que no les ganan. Que los polacos que van a mitad de... Tío, pero si tengo mejores dados. De 1 a 2 y van ganando. Es que apenas dos se ve a dos puertas. Chavi, tengo mucha moral. Tengo un punto más de moral que tú. Mucho rencor. Voy a intentar pedir yo la patria. Hay que asediarles todos los fuertes. Pero tengo más táctica militar y más disciplina, tío. Que tienen el problema. Sí, pero la moral... Que los polacos es patético. Es muy importante. O Rusia está muy fuerte. Hola, un evento que me da 25 de prestigio así de gratis. Ole, ole, ole. Uy, va, que no llego. Eso ha sido el bien. Venga, cuatro días más. Tienes que aguantar tres días la batalla. Vamos. Aguantarán, aguantarán. Sí, tenéis un montón de moral. Vamos, vamos. Esos son mis rusos. Vais a aplastar. Así sí. Te voy a comer unos, tío bélico. Chavi. Que no, que no, que no. Voy a seguir la guerra. No, si... A ver... Tío, nacionalistas... No te conviene pedir deudas, por eso lo digo, que... No reclutes margen a ellos. Estoy ganando más dinero ahora... Que... Yo de vosotros me aprovecharía y dejaría que los violos rusos... Estar ganando dinero porque te estoy dando yo bien, mamón. Ya lo sé, ya lo sé. Pero que te he dicho que no, que te he dicho que no. Advice or right. A ver... No. Venga. Va todo bien. Sí, además hay un poco de... De emoción. Aquí no pasa nada. Ahora, Arce, esto no quedará así, ¿eh? En cuanto estés en la mierda... Te voy a reventar. Yo cuando pillo, le pillo, cuando alguien me hace una puñada trapera... Prepárate, ¿eh? Perdón, pero no hay aún salido. Cuando tomamos, declaré la guerra a España, tomará la ándalus. Entre Francia y España, una sana... Y siempre que hay mantener una... Un sano recelo, ¿sabes? Y... Una frontera de fuentes mantenidos, entre otras cosas. Se están colados por tu luz, ¿eh? Sí, sí. Lo que no entiendo es por qué. Si estaba el mantenimiento alto. Estaba el mantenimiento alto, pero no había pasado ni un mes desde que se habían activado los fuertes. Por lo tanto, las fortalezas estaban al mismo. Claro... Que tiene cuatro fuertes en todas tus fronteras. Si tú lo hubieras atacado, eso lo habrías retrasado sensiblemente. Es posible. A ti no, a ti se están colados. Sí, sí, sí. Están hechos... Bueno... No, podríamos haber... Espera, espera, ¿me ha sido un evento de corrupción en el siglo XVI? Sí. La corrupción siempre es la una. La corrupción es algo... Joder, y no eres España, ¿eh? Y no soy España. ¡Oh! No, la corrupción es intemporal. Lo peor es que tienes razón. Lo peor es que... Perdón. Lo peor es que yo también sería corrupto. All. Vamos a decir. Xavi, si tardas más en pedir paz, te va a enviar una oferta. Si no me la das, te pediré cada vez 100 ducados más. Lo siento porque no... Vale. Xavi, digo Arceres... Xavi, al final va a romper el país, tío. Va a empezar a tener rebeliones y verdad. Eh, ojo, es verdad, Xavi, ten cuidado con eso. Que luego ya sabemos que... Bueno, aunque yo tengo la tranquilidad de que Xavi no lloraría de tener el país. No, 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 que se prepare, eh. Eso lo ha acertado. Entend... Bueno, ha acertado de... Sí. O sea, ¿sabes cuál es el...? Tengo un sensible problema. Bueno, Xavi, la... No, 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 que se prepare, eh. La vuelta de la muerte. En serio, me hemos mosqueado muchísimo, eh. Si hubiera mosqueado muchísimo. Si tuviera el revanchismo sería poderoso. Qué bueno. Pues nada. A ver si el revanchismo está con 20 o sí. No hay ni palabra, ni nada. ¿El revanchismo es actualización o...? No, no sé. Ahora sale el evento de... Bueno, es verdad, pero estamos en... Vale, al final. Es verdad. Estos los golpes vienen por aquí. ¿Sabéis que es lo triste de esto? Tiene un 20 de revanchismo. Tiene un 20 de revanchismo. Eh... El Casus Belli de restauración de la Unión se me acaba en 1590 y no puedo declarar en la guerra porque mi... Oh, es verdad. Michael Mars tiene 7 años. Michael Mars. Sí, mi heredero, que estoy en un consejo de recencia. Pues pierdes el Casus Belli, básicamente. Ok, básicamente es eso. Pero ya me reventé... Ya me reventaré a Bohemia por mi cuenta. Haré un pactismo bueno con Prusia o algo. Yo estoy abierto a pactos. Mata a los soldados. Y yo como... Digo, hostia, ¿no? Vamos a dejarlo a su aire, ¿sabes? Pues... A ver si pacto con Larax o algo porque... Se puede ganar una Siresia muy rica. Me acaba de salir un evento que me da más 15 de moral durante 10 años. Pero... Arce, una cosa solo te digo. Espero que seas igual de deportivo que he sido yo, ¿eh? Pase lo que te pase. Sí, sí. ¿Vale? Una cosa, Arce. Te lo digo. Cuando atascos, tomamos cifras de Inglaterra. A ver, en honor a la verdad... Ha sido una putada gorda, ¿eh? Yo... Yo solo digo esto. Espero que se ha ido igual de deportivo. Llegar de momento. ¡Nyaja! Un bofaja. Cuando se ha ido, por favor. Cuidado. Cuidado. ¿Esta virrisa malvada? Repartida entre Sansello, tomamos. Mi objetivo de la... De la MP, el único... Yo soy. El único... Será... Reventar España. Reventar. Te voy a liberar a Andalus. Te voy a liberar a Andalus. Si España... ¿Tienes que liberar a Andalus? ¿Tienes que liberar a Andalus, eh? ¿Tienes que liberar a Andalus, eh? Y volvemos a cooperarnos. Esto no se ve. No tiene cores, macho. Hace... Yo conmigo, a buenas muy bien, pero a malas... No, no. Sí, sí. ¿Quién no tiene cores? Tío, no tiene cores, eh. Acabo de intentar establecer buenas relaciones con Francia y ha rechazado. Que el mundo... Andalus no tiene cores, es patético. ¿Cómo que no? Lo recuerde. No tiene cores. Y si venía, se lo tiene España. Yo le digo Coldal. Es patético. Venlo, Iván, España. Eh, normalmente... Pero mira a Enzab. Mira quién es Enzab. O sea, pero lo gracioso sería que la entrada le liberara todo menos Aragón, ¿sabes? Vamos a ver, papá. Ah, pero te vi fuertes polines. Bueno, eh, Rusia anuncia que ha terminado una colonia. Ha terminado una colonia, LOL, eh. Qué interesante. Ah, hola, Pérez, ¿qué tal? Nosotros vamos ver. Vamos ver. Veamos, pentear. euch capta, donde se puede magicar. Vó Tese Tese Me ori Uno Gracias por ver el video.